Y en otras informaciones, multan a 21 choferes de micro por incumplir las medidas de bioseguridad. La policía realizó un operativo de control en el kilómetro 6 de la doble vía La Guardia. 21 choferes de buses de transporte público fueron multados por no cumplir con las respectivas medidas de bioseguridad. Estos estarían sobrepasando la capacidad de pasajeros, además de no contar con alcohol en gel y no exigir el uso obligatorio de barbijo a los usuarios. ¡Gracias!